La ozonoterapia es un tratamiento de la medicina integrativa, es decir, que combina la tradicional con la homeopática, que aunque se conoce y se aplica desde hace muchos años en Europa, en Colombia pues es algo más bien novedoso. La aplicación de ozono como antioxidante aumenta las defensas del organismo contra las infecciones y la detección de células que mutan, como el cáncer, pero de igual forma para atacar problemas en la piel o en el estrés. Tome nota, es por su salud. La ozonoterapia se aplica para el tratamiento de diversas enfermedades, puede usarse para tratar un cáncer o como germicida para eliminar hongos, bacterias y virus. Aunque el ozono es un antioxidante, genera efectos antioxidantes en el cuerpo y también genera efectos de bioregeneración celular. Entonces en personas que sufren de enfermedades crónicas o algo tan sencillo como una fatiga, que todos tenemos fatiga, el ozono va a ayudar a recuperar la salud. Existen tres maneras de suministrar el gas para el tratamiento de la enfermedad. El ozono tópico, es decir, por medio de una cabina llamada ozonotip. La cabina de ozono básicamente produce el ozono directamente por medio de un mecanismo de electrolisis y ese ozono se suministra para que se absorba por los poros. En personas con psoriasis o en personas con leves síntomas de envejecimiento podríamos ver beneficios muy grandes. También se puede aplicar intravenoso mediante una máquina que extrae la sangre para combinarla con el gas y luego devolverla al cuerpo. Aquí buscamos un efecto antioxidante muy fuerte. Tenemos pacientes con cáncer que están en quimioterapia y que están viniendo a hacerse terapias como complemento a su tratamiento digamos clásico para el cáncer. También puede usarse en forma directa como una jeringa para patologías como la celulitis o para quitar el dolor. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que es un tratamiento que debe ser realizado por un médico especializado. 20% de descuento en yogur con Benicol Colanta por 8 unidades en supermercados Simer Colanta. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2015 porque Colanta sabe más.